Apenas unos segundos, nos separan de las doce y media de la noche. María Dolores, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Con muchas ganas de cantar. No sé, no sé qué pasará por la mente de los que todavía no habéis salido aquí, viendo la nochecita que tenemos, viendo que se ha ido Rocío a la sala Martirio y la intensidad de lo que está pasando y que uno se puede ir a casa. María Dolores. Pues esto lo sabemos desde que vinimos al primer programa, que esto podía pasar y que cada vez tenía que ser más difícil. Y bueno, estamos luchando todo el mundo por lo mismo, que es por mantenernos aquí. Cosa que estoy diciendo y repitiendo es la votación del público. En tu caso, durante tres semanas consecutivas has sido la favorita, que eso da mucha alegría, pero también ha recaído sobre ti la responsabilidad de salvar a uno de tus compañeros. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento, María Dolores? Se me pasa por la cabeza lo que se les pasará a ellos todas las semanas, sin saber a quién, a quién no, porque es verdad que, bueno, que ves facultades en todo y tú dices, ¿a quién salvo yo? Porque yo, porque yo, pero bueno. ¿Es lo que toca? Creo que siempre he intentado ser justa y he intentado, pues, lo que dicen ellos, ser ecuánime y darle a cada uno lo que pueda merecer. A ver qué pasa esta noche, María Dolores. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Necesitamos voto del público, así que, mirando a cámara, pídelo para todos aquellos que son tus seguidores. Pues yo sigo pidiendo que sigáis estando ahí, sé que estáis ahí. Y, nada, siempre me siento muy, muy apoyada por gente de Castilla-La Mancha, de toda España y, principalmente, de mi pueblo. Así que espero que esta noche me sigáis votando, como lo habéis estado haciendo estas semanas atrás, porque hace mucha falta. En el 905-810-103, la terminación para María Dolores, o vota, espacio, María Dolores, en el 25152. A ver qué es lo que sucede, María Dolores, muchísima suerte. Gracias. A prepararse. Vamos ahora con un paso doble, paso doble alegre y festivo, que teníamos mucha tensión y así este paso doble nos invita a disfrutar del momento y a olvidar lo malo de las preocupaciones. Ya lo popularizó la gran María Fede Triana en 1970 y esta noche lo escuchamos en la voz de María Dolores. ¡Repique de campanas! Los metales de tu voz, cariño mío, repicando por mi sangre noche y día, son campanas que alborotan mis sentidos y en un son por soleas y bulerías. Ni a la noche, ni a la aurora, miro nunca pa' el reloj, porque a mí me dan la hora, los metales de tu voz. Metales, metales, bronce de tallos reales, son mis labios de corales y me mudo de color cuando siento repitario por tus umbrales. Metales, los metales, los metales, los metales de tu voz. Tú me tienes prisionera de tu eco y al oírte de llegar cuando estoy sola, se me rizan los volantes y los flecos. Y me pongo del color de la amapola, por la noche y la mañana, a la una y a las dos, son repiques de campanas, los metales de tu voz. Metales, metales, bronce de tallos reales, son mis labios de corales y me mudo de color cuando siento repicar por mis umbrales. Metales, los metales, los metales, los metales de tu voz. Metales, los metales, los metales de tu voz. Son mis labios de corales y me mudo de color cuando siento repicar por mis umbrales. Metales, los metales, los metales de tu voz. Ay, María Dolores, que nos gusta este momento, que nos damos las manos. A ver, que voy a mirar por ahí, le voy a preguntar si te parece bien, que a mí me gusta que nuestra invitada nos cuente cosas. Ali, ¿qué opinas? A mí me ha encantado, de verdad, me has transportado a las antiguas, a esa coplera que hacían lo difícil, fácil. Hay una cosa que nunca se me olvida que me dio el maestro un consejo a mi edición, que dijo, menos es más. Y menos ha sido más, de verdad. Todo en su justa medida, un garganteo precioso, creo que la copla es tu voz. De verdad, me has transportado a esas copleras de antes. Enhorabuena, me ha encantado. De verdad que sí. Y por eso decimos que es la dama de la copla, que ya le hemos puesto su título. Se me va a quedar. Bueno, pero es bonito, claro, que salga de aquí. Vamos a ver qué piensa el maestro, Rafael. Aclárese la garganta, porque claro. Sí, sí. Maestro. A ver, efectivamente, las palabras que te ha dicho Alicia van encaminadas a un puerto interesante, eso está claro. Yo tengo un punto. He trabajado, afortunadamente, con muchísimos grandes artistas. Y hay una cosa que es muy importante, que esos grandes artistas te acostumbran mal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, he compartido escenarios, no voy a decir nombres. Artistas que salían, el público bramaba, aquello era impresionante y cantaba. Pero había a lo mejor algún día que tú decías, uy, había una cosita que no. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me acostumbraba mal. Y hay artistas, por ejemplo, hay artistas que tú sabes que no pueden dar más de lo que pueden dar, porque dices tú, bueno, aquí puede pasar de todo y me acostumbra a lo que haya. Pero hay esos artistas importantes que es una similitud contigo, con muchos concursantes de los que están aquí. A mí particularmente, y también hablando con mis compañeros, tú nos has acostumbrado mal. En el sentido de que estamos acostumbrados a ver una María Dolores, máquina perfecta, perfecta, con una intención impresionante, con una voz coplera, como ha dicho Alicia, impresionante y todo. ¿Qué pasa? Que cuando ya te acostumbras, y yo ya te conozco como la madre que te parió musicalmente hablando, porque son muchas horas, como bien saben todos los concursantes pasamos, yo ya sé por dónde vas, por dónde no vas, a dónde vas a llegar, a dónde no vas a llegar. Y en el momento que hay algo así, digo, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces, tú este tema lo has cantado perfecto. Es un tema que lo has cantado perfecto. Pero para mí, y para alguno de mis compañeros, lo has hecho de una forma elemental. ¿Qué quiero decir con esto? Que me ha faltado, yo ahora voy a hablar por mí, aunque, como digo, he coincidido con mis compañeros. Me ha faltado ese sentimiento que yo estoy mal acostumbrado contigo a oírlo. Ha sido perfecto todo, cantado bien. Por otro, por otro artista diría, bueno, pues está bien, pero es que en ti, ¿no? Es que tú das mucho más. Entonces, me ha faltado el matiz, sobre todo, hay frases que tú no las acariciado como otras veces lo has hecho. Quiero decir que yo no tengo más remedio que exigirte a ti el máximo, porque tú eres de alto voltaje y tú eres de una gama alta de concursantes. Rafael, yo si tuviera ahora mismo, cuidado, si tuviera que decirte qué va a pulsar, no me ha quedado nada claro. Pues yo me hago una idea. No porque no se explique bien Rafael Rabay, es porque ahora en su mente no sé qué está pasando. Eso es, ahí está. Porque era perfecto, pero... Claro. Siempre, pero... Claro. Claro, ahí está. Bueno, pues, pulsador verde, triple verde para María Dolores o pleno rojo. Maestro Rafael Rabay. Adelante. Según el criterio de este jurado... El voto para María Dolores es... ¡Cuidado! ¡Atención! Segundo rojo pleno total de la noche. Esto significa que tenemos...